Entonces les quité un 5% a cada uno para que le quedara un 10% para su mamá. Andrés García nos cuenta toda la verdad de por qué su hija no está dentro del testamento. Quédate hasta el final el día de hoy para que conozcas cada detalle acerca de esta noticia que está totalmente impresionante. Amigos, Andrés García, vaya que nos ha dado los sustos del año durante los últimos meses acerca de lo que él piensa de su fallecimiento ya que vislumbre que puede ser demasiado pronto e incluso pues este actor hasta ya se ha imaginado cómo podrían ser sus últimos días de vida. Esto definitivamente nos ha llamado demasiado la atención y pues le preguntamos a Andrés García que por qué él siente tan cercana este tema de la Catrina y nos comentó que desde los 50 él está esperando su último respiro y pues ya va a cumplir 80 y todavía no ha llegado. Él simplemente quiere estar preparado para todo esto y por eso lo primero que hizo fue arreglar su testamento donde nos percatamos pues que prácticamente toda su familia había quedado con un porcentaje bastante pequeño de su gran herencia que ha hecho durante toda la trayectoria artística. Esto fue lo que nos dijo Andrés García acerca del por qué solo 10% para muchos de sus hijos. Andrés García dijo que le había quitado un gran porcentaje a todos sus hijos simplemente para poder heredar también a su exesposa. Sin embargo hubo algo que notamos dentro de este testamento y era dónde estaba Andrés García. ¿Será que todos los rumores de que escuchamos la otra vez acerca de Andrés García que estaba muy poco contento con las cosas religiosas en las que creía su hija pues esto había sido la razón de su separación y por eso ella no estaba dentro del testamento? Esto fue lo que nos respondió Andrés García. Yo desde hace 20 años no sé dónde está Andrés García. Andrés ni su mamá sabe dónde está. Pues han pasado muchísimos años desde la última vez que su familia supo de Andrés. Una de las cosas que nos dice nuestro queridísimo actor nacionalizado como mexicano es que Andrés simplemente prefirió irse con otra familia que no es nada de sangre junto con ellos. Que no es su familia sanguínea. Si no se acercan, que les vaya bien. Ustedes se dieron cuenta de esta puntita que tiró Andrés García. Muchos conocemos que la relación con sus hijos pues no es nada mala pero los hijos nunca están pendientes de él. Dentro de esta entrevista la conductora también no ha perdido la oportunidad de preguntarle pues acerca de todas esas cosas que salieron en el momento de que él se separó de Andrés García de que según en su casa pues habían figuras de brujería cosa que le impactó completamente a Andrés García y pues él tomó la decisión de romper cualquier tipo de lazo que tuviera con Andrés. Pues aquí como lo dice Andrés García para él esto no significó absolutamente nada. Cada quien es libre de creer lo que quiera como lo dice el mismísimo actor. De hecho pues él nos comenta que la religión en la que ella creía nunca fue un impedimento y que de hecho todo este sampleborio que se armó a raíz de la separación, a raíz del testamento fue simplemente una gran mentira por parte de una revista bastante conocida de la cual no quiso nombrar para no darle pues más fama. Amigos hasta aquí llegamos el día de hoy me encantaría saber tu opinión al respecto acerca de todo lo que está sucediendo. Recordemos que Andrés García pues únicamente le dejó un 10% a parte de sus hijos y el resto de la herencia se le está dejando a Roberto Palazuelos su gran amigo del alma a quien él también considera como un hijo ya que lo creó desde chiquitico. ¿Qué opinan ustedes? Los leo acá abajo y quedan ustedes en la posición de Andrés García. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.